Es que mucha gente que ha votado al PSOE y ahora ha votado a Vox, porque se siente engañado, se siente defraudado por su partido o por un partido que piensa que tiene la ideología afín a él y que le vota, sale y dice, pero si es que, tío, si es que has dicho que ibas a hacer esto, esto, esto y has sido lo primero que no has hecho. Es como Pablo Iglesias, vamos a quemar, vamos a por los ricos de chale y piscina, coño, es lo primero que has hecho, tío. Sale a bajar a la tele y te dice, nosotros esto, 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 esto y esto. ¿Te gusta? Nos votas. ¿No te gusta? No nos votas. Creo que no dice ninguna mentira. Dice lo que te decía, lo que la mayoría de la gente que hablas con ellos pensamos. Te digo, yo me muevo por muchísimos sitios. Vas con el camión y tanto industrias como particulares y hablas un poco así y tal, no sé qué, y al final está todo el mundo igual. En la gente cada vez tenemos menos dinero, trabajamos más, más horas, curras un montonazo de horas, no te luce el dinero, no llegas a final de mes y el dinero, todo lo que se paga de impuestos, ¿dónde cojones se va? O sea, ¿se va a dónde? A las autonomías, se va a subvenciones a gente que luego no produce. Entonces estamos, yo creo que el problema, o sea, el problema y el fenómeno viene ahí, que la gente estamos ya muy quemados. No tiene que ver tanto con la ideología política, es al final es eso, es la indignación de decir, tío, que lleváis un montón de años riendo de nosotros o… Yo creo que ya está bien, o sea, yo creo que… Gente que lleva trabajando desde los 14 años, aquí en Moraleja, gente cotizada desde los 14 años y se jubilan con 65, 67 y le quedan 700 euros al mes. Y tú trabajas 7 años, tío, y te queda el sueldo vitalicio de 3 o 4.000 euros y encima te dan un chofer y… Venga, que no, tío, que no. Esa no tiene color político, tío. O sea, yo para mí… Otra cosa que me toca mucho en las narices, porque si yo me compro una sudadera con la bandera de Islaterra, mola. Si me la compro con la bandera de Italia, mola. Joder, qué chula, los italianos. La compro con la bandera alemana, mola. La compro con la bandera española y soy facha, soy español, tío. Yo creo que fue por las redes sociales, no sé si fue Facebook o… o Instagram o alguna red social. Y… pues empieza a mover la cosa, pues con un tonto, no hace todo, pa. Ves un tío allí, se viene a un cajón y dice, tal, no sé qué, coño. Y yo digo, joder, pues no hice ninguna mentira. Pues joder, pues este tío, coño, este tío… Y ya empiezas a seguirlo, empiezas a mirar, empiezas a escucharlo, lo que proponen, tal, y dices, coño, pues si es que… O sea, si al final hablas con la gente y… la mayoría piensan lo mismo. O sea, a mí lo que me extraña es que me han sacado más, más el caño. Más de 52. Música